Escucha mis hermanos, esta historia te cuento Al salir de Guagüin, surcando el Guayagas Al salir de Guagüin, surcando el Guayagas Qué triste mi destino, qué triste mi desgracia Al pasar por Cayón, el paso más odiado Al pasar por Cayón, el paso más odiado Baila, 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 Pedro Tunga Que nos vamos para Juagüin Escucha mis hermanos, esta historia te cuento Al salir de Guagüin, surcando el Guayagas Al salir de Guagüin, surcando el Guayagas Qué triste mi destino, qué triste mi desgracia Al pasar por Cayón, el paso más odiado Al pasar por Cayón, el paso más odiado Baila, 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 baila Y se va a Jupa Atlántico con Guilherme Parao Música 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 Música